En alianza con Claro Microsoft y Accenture, Ecopetrol llevó a cabo la prueba piloto con tecnología 5G en la refinería de Barranca, Bermeja. Esta prueba piloto consiste en el uso de dispositivos seguros para la atención y asistencia remota de las labores de la compañía. Dentro de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Ecopetrol, encontramos la quinta revolución industrial como los ejes fundamentales de esta estrategia. Dentro de estos ejes, la tecnología 5G nos permite una conectividad diferente que habilita capacidades que hasta ahora no eran disponibles para nosotros. En particular, la refinería Barranca, Bermeja, es el primer piloto industrial de Colombia en este tipo de tecnologías. Hoy el 50% del área de la refinería encuentra servicios 5G de conectividad industrial en un piloto que en conjunto con Accenture, con Lenovo, con Microsoft y con otros participantes, con otras empresas aliadas y con el auspicio del Ministerio de TIC de Colombia. Se dijo que antes del uso de esta tecnología se requería de personal especializado traído del extranjero. ¿Qué beneficios nos trae este piloto? Hemos podido conectar expertos que hacen diagnósticos que de otra manera hubieran tenido que viajar, esperar tiempo y nos gastábamos semanas en ese proceso. Lo hemos podido conectar en la refinería en tiempo real, en áreas seguras, usando cascos inteligentes y hemos podido acelerar esos diagnósticos de semanas a horas. Como se recordará, el presidente de la compañía de petróleo, Felipe Bayón, anunció en el primer semestre de este año que este servicio de 5G aplicará para la ciudad de Barranca, Bermeja, siendo la capital petrolera de Colombia, una de las primeras ciudades en Colombia en tener esta tecnología de avanzada. Gracias. 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 Gracias.